Hola señora, ¿cómo estás? Hola, hola Mire, el día de hoy, si yo le diera 10 mil pesos, ¿en qué se lo gastaría? Un celular Un celular, pues mire, tecnología, ¿qué cree? Mire, se ganó 20 pesos Ay, ¿crees que me alcance con 20 pesos? Pues uno de los de dulce, ¿sí? Ay, bueno Ándale, que vaya bien Hola amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Oye, mira, el día de hoy, si yo te diera 10 mil pesos, ¿en qué los utilizarías? 10 mil pesos Así es, 10 mil pesos Pues yo creo que me caerían del cielo para una operación que necesito ¿Una operación? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás enferma? ¿Qué necesitas? Es una operación muy delicada, la verdad, preferiría no hablar de eso Oye amiga, pero bueno, mira, déjame te digo, yo estoy haciendo un experimento social Entonces, no sé, mira, de pronto me puedes platicar y pues yo te puedo apoyar, no sé No creo que pueda apoyarme, la verdad Permítamela Sí, sí, está bien Bueno Bueno, estoy aquí a dos cuadras Lo que pasa es que me encontré con una persona y un señor me está haciendo unas preguntas Pero ya solamente termino con él y voy contigo o si quieres acompañarme ¿Vienes para acá? Perfecto, aquí te veo Ahora, ¿cómo le voy a decir a mi papá esto? Amiga, ¿cómo? A ver, ¿qué está pasando, amiga? Nada, amigo, no me vas a entender, mira, me tengo que ir a ver a mi hermana porque no sé cómo le voy a decir, no sé cómo se van a tomar las cosas ni ella ni mi papá Pero, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué tipo de operación necesitas? Es una operación muy delicada Pero, amiga, pues te digo, yo a lo mejor te puedo ayudar, puedes confiar en mí No, no creo que haya algo en lo que me puedas ayudar Pero, ¿por qué no, amiga? Es que la verdad, ahorita estamos pasando por un momento muy delicado ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le hiciste? No, no le hice nada, amiga ¿Qué le hiciste? ¿Por qué está llorando? El señor solamente está platicando conmigo, le estoy contando acerca de una operación muy importante que necesito Mira, tranquila, no te había dicho nada porque no sé la manera exacta de decirte El señor solamente está buscando la manera de ayudar Tranquila Mira, amiga, yo no, mira, yo le pido una disculpa, mira, estoy haciendo un experimento social Y, pues mira, yo nada más abordé a tu hermana y no sé qué tiene, no me quiere decir Mira, dice que ocupa una operación muy fuerte y que no sé cómo lo vas a tomar tú y su papá Pero, ¿qué tienes? ¿Por qué llora? Es que no quiero que me vayas a regañar ¿Por qué te voy a regañar, mamá? Porque mi papá tampoco sé cómo se lo vaya a tomar Mira, todo va a estar bien, ¿sí? Ay, cuéntame, ¿qué te pasa? Es que estoy embarazada Pero, ¿cómo? ¿Conoces al papá? Eso es lo de menos, ¿cómo se lo va a tomar mi papá? Mi papá ni siquiera tiene trabajo Y yo le salgo con esta hora ¿Cómo crees que se lo va a tomar? ¿Cómo crees que me siento? Tranquilas, tranquilas, miren Es que estamos pasando por una situación muy difícil y... Amiga, mira, no sé, realmente no quiero sonar entrometido Pero yo sé que no me conocen ¿Qué les parece si nos tranquilizamos? Mira, tu hermana está muy insistente que Ella quiere un dinero para una operación, pero no me dice ¿Una operación? ¿De qué te vas a operar? Es que eso era algo que también no sabía cómo decirte Porque si mi papá no tiene dinero para nosotras Tampoco va a tener dinero para el bebé Y luego viene el señor y me dice Que si me puede ofrecer 10 mil pesos, ¿qué quedaría? Y pues yo le dije que hacer una operación ¿Una operación de qué? Es que no lo quiero decir Sí, lo mami Es para interrumpir al bebé No, no puedes interrumpir un embarazo Un bebé es una bendición Sí, pero no tenemos dinero No tenemos dinero ¿Cómo lo vamos a alimentar? No tenemos la manera de conseguir dinero Amiga, mira, vamos a tranquilizarnos, por favor Vamos a tranquilizarnos, miren, por favor Tranquilas Vamos a tomarnos un refresco y seguimos platicando Están muy alteradas las dos, por favor, tranquilícese Amiga, todo tiene solución Todo tiene solución No, amiga, te lo juro que todo tiene solución Eso no tiene una solución Me acabas de arruinar la vida La vida de mi familia, de mi papá No, digas eso, amiga, por favor Mi papá muy apenas los puede mantener Y yo salgo con esto No, amiga, tranquila, mira Es como dice tu hermana Es una bendición Mira, por favor, amiga Escúchame, escúchame Vamos a tomarnos un agua y seguimos platicando ¿Te parece? Sí Vamos ¿Cómo te llamas? Dulce Dulce, mucho gusto Mi nombre es Jerry ¿Y tú, amiga? Claudia Mucho gusto, mi nombre es Jerry Mira Claudia, no vayas a pensar que yo le estaba haciendo algo a tu hermana La verdad, yo llegué con un experimento social que estoy haciendo Es un reto Ahorita yo les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo realmente Pero Pues, no sé Se empezó a poner muy mal En cuanto me dijo que la operación Y ahorita lo que dijo, amiga Yo te aseguro que si hay salida de todo Mira, hermana Yo sé que a lo mejor es una situación muy difícil Yo no entiendo Y papá, pues la verdad es de que no estamos en una situación como debería de ser Pues vamos a tratar de hablar con él, ¿ok? Recuerda que tú y yo somos hermanas y que vamos a estar juntas para siempre Y que en las vuelas y en las manos vamos a estar aquí, ¿ok? Sí, yo lo sé, te lo agradezco Pero de verdad me da mucho miedo No sé cómo lo vaya a tomar mi papá Mi papá es un gran hombre Es un gran hombre Pero él está muy acostumbrado Tú sabes cómo es Está muy acostumbrado a las costumbres de antes Yo lo sé, es que Mira, nuestro papá es Es una persona que a lo mejor se puede Jalebrestar en momentos Pero uno tiene que entender O sea, tiene que doblar las manos porque somos sus hijas Nos tiene que entender Yo no lo creo realmente Mira, yo también pienso lo mismo que tu hermana Mira, yo pienso que no debes de tomar una decisión Tan, tan, tan inmadura En el sentido de Es que simplemente me da mucha vergüenza Independientemente si mi papá lo acepta O no me da mucha vergüenza Porque yo soy la menor Y siempre he sido la niña de sus papas Y ahora como que le vayas a seguir con esto No siento que sea lo mejor ¿Y dónde se encuentra tu pareja? ¿El papá del niño? No sé ¿Quién es? Mi hijo no tiene papá ¿Pero cómo que no tiene papá? Tiene que tener un papá No lo tiene No lo tiene Es que eso es lo que va a dar cuenta a mi madre, ¿verdad? ¿Pero por qué, amiga? Mira, ya no te estoy... Mígame, soy tu hermana Debes de tenerme confianza Es que se me cae la cara de la vergüenza Pero no, mami Están los actúes notas No, no sé siquiera me conoce Y yo todos los problemas que vengo a contarle aquí No te preocupes por eso, amiga Mira, realmente ahorita te vas a dar cuenta ¿Qué es lo que hago yo? Mira, yo he pasado situaciones muy, muy difíciles He escuchado casos que no tienes ideas Y lo mismo que tú me dices Me han dicho muchas personas De que no hay salida De que no encuentran una salida Siempre hay una salida, mami Siempre hay una salida, claro que siempre Siempre hay una salida ¿Cómo pasó? ¿Qué fue? ¿Dónde está esa persona? Bueno ¿Te acuerdas del señor Héctor? Lo que pasa es que el señor Héctor Es un señor que está casado ¿Pero cómo que está casado? Sí, está casado Se iba a divorciar Pero ya ahora que se enteró de esto Ya le surgió otra vez el amor de su esposa Según él ya no la quería Se iba a separar Porque se había enamorado de mí Y no lo va a hacer ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué voy a hacer yo? Mi papá tiene que hacer algo Es que no lo va a entender No lo va a entender Lo tiene que entender Él te va a enterar mucho Me va correndo en la casa Amiga, mira Yo pienso que debes de tranquilizarte Porque para empezar Te puede hacer daño No me importa nada Yo no me importa nada Yo no quiero vivir No, amiga No digas eso No digas eso Me arruiné la vida Me arruiné la vida A mi familia A mi papá Este bebé Ni siquiera van a tener un papá Amiga No las puedo acompañar A hablar con tu papá Mira Yo sé que no me conocen Pero yo no las puedo dejar solas En esta situación Ella está muy mal Evidentemente Mira Necesito que te tranquilices Estás en un estado De Como de pánico De Amiga Por favor Tranquilízate No pasa nada Es que me da mucho miedo Como vaya a reaccionar mi papá Me va a correr Mira Estamos juntas ¿Ok? Somos hermanas Te lo he dicho siempre Vamos a salir adelante Pese a la situación No te voy a dejar No te voy a dejar Yo te vas a dormir Si ya no quieres haber estado de mí Pues nos vamos Nos vamos ¿Qué tiene? Pero es que aparte Yo no quiero este bebé Si no va a estar No, no, no Vas a querer Dulce Por favor Entra en razón Es que ya no sé ¿Qué hacer? Se trata de una vida Una vida que no va a tener papá Una vida que no va a tener papá ¿Qué motor le va a hacer ese niño? Te va a tener a ti Te va a tener a nuestro papá Me va a tener a mí Piensa en tu familia Piensa en tu bebé Esto de verdad Gracias a mi papá Lo voy a aceptar Claro Claro que se va a enojar No te voy a decir que no Pero Lo va a tener que entender Tranquila amiga Tú sabes que te quiere mucho Amiga Hazle caso a tu hermana Mira Yo estoy de acuerdo con ella Mira De que se va a molestar Se va a molestar Pero no te va a dejar Eres su hija Mira Yo te dije que te iba a dar Dinero ¿Verdad? Pero amiga Yo no puedo darte Dinero para que hagas eso Por favor Yo te invito Permíteme acompañarlas Y vamos y platicamos Con tu papá Mira yo hablo con él Y le explico quién soy A qué me dedico Y lo tiene que entender Mira No creo que te vaya a correr De la casa Es como dice tu hermana De que a lo mejor Se va a enojar Se va a enojar Pero tiene que entender Son sus hijas Por favor Tiene que entender Dulce por favor ¿En qué trabaja tu papá? Trabaja acomodando carros Pues vamos a buscarlo ¿Está lejos de aquí? No Está aquí a unas cuadras Pues vamos a mirar Mira aquí Mira vamos Te voy a poner el caso Extremo Lo difícil Ya lo pasaste Lo difícil Ya lo pasaste Y ya lo que viene Es bendición Yo voy contigo Yo no voy a dejar Si él se pone Alterado o algo Yo no voy a dejar Que te ponga una mano encima Y menos sabiendo Que tienes un bebé Creciendo dentro de ti Te lo prometo Como hermana Te lo prometo Yo voy a estar contigo Está bien Vamos ¿Sí? Vamos Yo les acompaño Sí Vamos Cuidado Cuidado Va a entrar un carro ¿Cuánto señorita? ¿Él es tu papá? Sí, yo les digo ¿Aquí trabaja él? Sí Pues vamos a hablar con él Vamos, vamos, vamos Buenas tardes señor Buenas tardes ¿Cómo le va? Miren mi nombre es Jerry ¿Cómo le va? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Explíquenme qué pasó ¿Qué están haciendo aquí? Queremos hablar contigo Álase por acá por favor A ver, qué pasó Señor Por favor, díganme qué pasó No me tengan en ese Señor, mire ¿Tú quién eres tú? No, mire Por favor, no se enojen Mire, yo quisiera Pues platicarle algo delicado De su hija Por eso Pero que tiene que decirme el señor Porque no pueden decir No estás en la casa No pueden esperar Que lleguemos a casa ¿O qué? Que llegue yo a tu casa No, papá, no se puede Escucha lo que te tiene que decir el señor Mire, tranquilícese, señor Por favor, tranquilícese Tranquilícese ¿Tú quién eres, amigo? Mire, yo le comento Mire, bueno Me voy a atrever a hablar por su hija Mire, lo que quiero decirle Es que ella me comentaba Que ocupa una operación ¿Operación de qué? ¿De qué operación? ¿Cómo que operación? No, sí Tiene que decirle Papá, dulce ¿De qué se trata? ¿Cómo que de operación, hija? ¿Por qué no me dices nada a mí? Mire, de ¿Por qué tiene que enterarse el señor Primero que yo? Es que mira cómo está ¿Cómo que quieras que cómo esté? Si viene y me dice que necesitas una operación, hija Déjeme, déjeme le explico, señor Mire, tranquilícese, por favor Tranquilícese, papá, por favor Mire Por favor, tranquilícese La operación que ella quería hacer Ahorita le digo Pero mire, aquí lo importante Necesito que se tranquilice Porque La noticia que le voy a dar Mire, no sé cómo la voy a tomar Es que Mire, su hija Está embarazada, señor ¿Cómo? ¿Cómo me vienes a decir eso ahorita? Señor Hija, me acabo de empezar a trabajar apenas aquí ahorita, hija Por favor Estoy batallando para darles los sustentos Papá, tranquilízate Tranquilízate, mi hija Mira, en el sol Para que no les falte nada Y ahora me sales con esto, hija Sí, pero ¿qué hacía, papá? ¿Cómo que? ¿Cómo que hacías? ¿Quién fue? ¿Lo conozco? ¿Qué pasó, hija? Señor, tranquilícese, por favor Mire ¿Cómo que tranquilízate, amigo? Si alguien te pudiera decir algo Te vienen y te dicen a tu trabajo esto ¿Eh? Yo lo entiendo ¿Tú eres el novio o qué? A lo mejor me están ocultando algo con el señor o qué No, papá, tranquilo Dime si es para... Ahorita lo arreglo con el señor Tranquilízate, tranquilízate Es que escucha De hecho, señor Mire, yo no las conozco Yo las acabo de conocer apenas ahorita Necesito... ¿Es un invento esto o qué? No, papá, tranquilo No, mire Yo le voy a explicar quién soy Y a qué me dedico Mire, tranquilícese, por favor Mire, mi nombre es Jerry, señor Tranquilo, por favor ¿Cómo quieres que esté tranquilo con esto? Y luego vienes y me dices tú a mi trabajo Y me corren ahorita, viejo No, 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 mire Lo que pasa es Mire, yo estoy haciendo un experimento Yo estoy haciendo un experimento Un reto social Me topé a su hija Y me platicó eso Pero mire Yo creo que aquí lo importante, señores Mire, le voy a decir sincero ¿De qué tipo de operación se trata, hija? Para allá voy Yo le voy a decir No le digas 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 Sí, dulce Sí, dulce Dime tú entonces ¿De qué se trata, hija? Pero no me vayas a regañar, por favor No No me tengan así, por favor Es que mira, mira Escúchame Yo sé, papá Yo sé cómo has batallado con tu trabajo Yo sé que no podemos estar en esta situación Y me da mucha vergüenza, de verdad Se me cae la cara de vergüenza Porque yo soy tu hija Y yo sé que soy la menor Pero es que yo no quería tener al bebé ¿Cómo que? No vengas a decirme esto, mi hija Señor Mire Señor Es que mire Yo creo que no he escuchado, señor Tranquilícese, por favor Tranquilícese No, ¿cómo quieres que me tranquilice? Me vienen a decir Aquí a mi trabajo Que apenas me estoy acomodando Sí, señor Vienen, me dicen esto Ahorita, en este momento Creo que no está poniendo atención Usted está muy alterado ¿Cómo no quieres que esté así? ¿Cómo no quieren que esté así, hija? Dulce Por favor, Dulce Escuche lo que quiere hacer su hija, señor Por favor Su hija Señor Su hija Su hija quiere su operación Para detener el embarazo O sea, en lugar de tener un problema Voy a tener otro Si te pasa algo No, porque si ya no lo tengo No hay problema No, si te pasa algo En la operación El problema es el bebé Cuando lo tengo No, no, no es el bebé El problema es tu salud No es el bebé Mira, yo ¿Cómo va a ser? Yo siento que tu papá ahorita Toma la oficina muy de golpe Pero Yo confío que usted no la va a dejar sola No, claro que no Pero Ellas siempre saben que cuentan conmigo para todo Estoy a su lado siempre Pero Pues imagínate, amigo Recibir esto Y en la situación en que estamos Hola, mi papá Yo no lo quería hacer Y menos porque el papá No, mi hija No te preocupes No te preocupes Tú no estás sola Papá, pero Tú no estás sola, no Ya veremos cómo le haremos Usted no te preocupes No te preocupes Pero de verdad De verdad Tú estás enojado conmigo Mira, eso sale sobrando Ahorita ya Yo quiero No me vas a correr de la casa No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a aventarte a la calle si no? No ¿Cómo? Yo no voy a hacer eso ¿Ese era su mayor miedo que tú? No, yo no voy a hacer nunca Eso Jamás les voy a hacer Te lo dije Yo te lo dije En contra de ustedes Mucho menos En esta situación, hija No puedo hacer eso No puedo Sabes que cuentas conmigo, mi hija Sabes que cuentas conmigo Muchísimas gracias No, cuentas conmigo, hija Veamos cómo le hacemos Para salir de allá adelante Gracias, amigo No, no, nada que hacer, amigo Escúchame En un momento No, no, no No se apuren Mire, yo me dedico a hacer experimento social Afortunadamente a mí me va muy bien Sin que se escuche presunción Entonces Me gusta salir a la calle Y buscar gente que esté pasando una situación difícil Esto que está aquí Yo se los quiero regalar Por favor, quiero que lo tomen No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, no Si mi trabajo me da para No tenía contemplado este tipo de problema ¿Verdad? Pero no te preocupes Yo tengo esto No, no, ¿cómo crees? No, no Jamás aceptaría yo un peso así De esa manera Mire, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Esto es lo que yo traía en el pizarrón Esto yo quiero Mire, amigo, por favor Esto yo quiero que lo tome Tómenlo, por favor No, no, ¿cómo crees? No, no, miren Si no lo quiere tomar por usted Hágalo por su nieto Por favor Tomen este dinero Tómalo, amiga Amiga, tómalo tú Mira Y esto Esto es parte del premio Por favor Miren Esto, por favor Señor Mire, señor Tómalo, por favor Nos acabas de caer del cielo Porque con esto Como te digo Acabo, tengo pocos días De estar trabajando aquí Y pues No, no, no Que vaya a pedir un préstamo No Amigo Bueno Esto sería Diferente No se preocupe, señor De la cuestión del familiar Pero Te lo agradezco, amigo Tómalo Y esto es para Para que saque a su hija Adelante Y yo voy a estar bien al pendiente Y yo les voy a ayudar Yo me voy a hacer cargo De todos los estudios De todo, señor Para que no estén con ese pendiente Muchas gracias Te lo agradezco mucho, amigo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias De verdad, gracias Nos acaba de mejorar la vida Gracias Gracias, amigo Gracias, Juanvito Gracias Gracias Gracias, Juanvito ¡Gracias!